Les informamos que por las festividades de la Virgen de Guadalupe y ante la llegada de miles de peregrinos, se anuncian desvíos, recortes y modificaciones para las rutas del transporte público concesionado y permisionado. Póngale cuidado. Esta vez, nos dividimos en varias secciones. Sección Martín Carrera. La Ruta 18, en derivaciones de Olivet y San Felipe, se harán desvíos, como lo que sus unidades se irán por Ferrocarril Hidalgo para llegar a Joyas y Río Blanco, esto es hacia su incorporación a Insurgentes Norte hacia Indios Verdes, y hacia San Felipe, desde Ticomán, se irán por Insurgentes Norte para continuar sobre Fortuna, y posteriormente, continuarán de forma normal sobre Eje 2 Oriente. La Ruta 18, en derivaciones de Enef Basílica, se desviarán por Ferrocarril Hidalgo para llegar a Joyas y Río Blanco, esto es hacia su incorporación a Insurgentes Norte, donde llegarán a su destino, ya que de lo contrario, llegarán solo hacia Martín Carrera, y de este punto, se irán por Montiel, Unión y Malintzin, y de ahí, continuarán de forma normal sobre Eje 2 Oriente y de forma habitual sobre la Calzada San Juan. También, del Ramal Basílica para llegar a Joyas y Río Blanco, esto es hacia su incorporación a Insurgentes Norte, donde llegarán a su destino, y de este punto, se irán por Montiel, Unión y Malintzin, y de ahí, continuarán de forma normal sobre Eje 2 Oriente y de forma habitual, esto se aplicará a los ramales hacia la R1, Valle de Aragón y Fiesta Latina. Y el Trolebus, de la línea WL, San Felipe Metro Hidalgo, llegarán hacia Eduardo Molina, o de plano, si se desvían por Eduardo Molina, se irán hacia Eje 3 Norte y así, continuar sobre Misterios, de manera habitual. Esasa, también harán modificaciones. Desde Villas de Aragón y Bosques, solo llegarán hacia el Metro Talismán, para su incorporación a Ferrocarril Hidalgo, para continuar hacia Victoria, quedando como destino a Metro Potrero y a Ceilán, y desde Fortuna, se irán por Fundidora de Monterrey para su ingreso hacia Victoria para retomar por Congreso de la Unión, y posteriormente, se darán vuelta sobre Talismán. El Sistema de Movilidad 1, harán recortes en sus tres rutas. La 76 y 76A, Atenea y Expreso se hará de Santa Fe a Ángel Albino Corzó, y la 107B se hará de Indios Verdes a Metro Tacuba. La Ruta 18, en derivaciones de Esmeralda y Gabriel Hernández, se desviarán por Talismán, para su incorporación a Ferrocarril Hidalgo o Congreso de la Unión, de forma habitual, y desde Centenario, se irán por Ferrocarril Hidalgo para llegar a Joyas, y Río Blanco, y desde Misterios, donde se harán su recorrido de forma habitual. La Ruta 18, en derivación de Merced a la Villa, sus unidades llegarán hacia Joyas o Victoria, se irán por Constancia o Buentono, para llegar hacia Montevideo e Insurgentes, de forma habitual, y desde esta base, se irán por Unión, hasta llegar a Ricarte o Malintzin, y de ahí, continuarán de manera habitual sobre Misterios. La Ruta 2, en derivación de Zócalo a Indios Verdes, sus unidades llegarán hacia Joyas o Victoria, se irán sobre Insurgentes, de forma habitual hacia el Paradero y Santa Isabel Tola, y desde el Paradero, se irán por Unión, hasta llegar a Ricarte o Malintzin, y de ahí, continuarán de manera habitual sobre Misterios. Sección Cuauhtepet, Zacateco, la Ruta 18, en derivaciones desde Cuauhtepet, llegarán solo hacia Indios Verdes, mientras que la Ruta 64, desde la presa, San Juanico y Caracoles, llegarán hasta lo que es en Indios Verdes. Las bases que se realizan con la Ruta 64, la atención se centra en Indios Verdes, en sus dos filas, siendo sus destinos como, Caracoles, Nevado de Toluca, y de la siguiente fila, para la presa, en lo que es el Centro de Salud y Huicholes, además de San Juanico. Sobre lo que es la Ruta 64, se preparan para la próxima peregrinación a la Villa. De esto lo verán en nuestro próximo video. Lo mismo pasarán con la 18 de Ramal La Presa. Se irán hasta Unión, para su incorporación a Montevideo, o se irán sobre Insurgentes hasta la Clínica 24 Prepa 9, y desde 18 de Marzo Indios Verdes, no tendrán afectaciones. Y el Sistema de Movilidad 1, harán en rutas hacia Cuauhtepet, partiendo su salida desde Indios Verdes. Con esta información que le proporcionamos, será de mucha importancia por si disfrutan de esta celebración en sus 485 años de aparición. Vías alternas. Calzada Vallejo, Avenida de los 100 metros, Instituto Politécnico Nacional, Insurgentes, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente, Río de los Remedios, Eje 3 Norte y Circuito Bicentenario. Les recordamos, que en el transcurso de este 11 y 12 de Diciembre, la estación La Villa Basílica de la Línea 6 del Metro, estará cerrada por su seguridad. Las estaciones cercanas, como son Martín Carrera y Deportivo 18 de Marzo, continuarán abiertas al público. Así como para el Metrobús, a partir de las 12 pm del día 11 y del día 12 durante todo el día, únicamente habrá afectación para la Línea 6, de Eje 5 Norte. Servicios desde, Villa de Aragón, Martín Carrera y, El Rosario, Deportivo 18 de Marzo. Estaciones cerradas, Dirección El Rosario, Delegación Gustavo Amadero, Hospital Infantil La Villa, de los Misterios y La Villa. Y de Dirección Villa de Aragón, La Villa y Delegación Gustavo Amadero. Esta información que les presentamos, son para usos con fines informativos. ¡Gracias por seguirnos!